Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado, sube. Muy bien, juntos vamos a seguir el bloque que más me gusta, bloque de cocina. Y como todos los lunes nos acompaña nuestro amigo Luis Enrique. Así es, muy buenos días Karencita, muy buenos días a todos los televidentes de tu mañana llegó. Nuevamente su chef amigo Luis Enrique con la receta del día. El día de hoy vamos a preparar una entradita que es palta rellena, así que por favor atentos ahí con la receta para que vayan a anotar todos los ingredientes. Muy bien, ¿esta entrada es para cualquier ocasión, cualquier tipo de plato? Sí, para cualquier tipo de plato la palta rellena siempre es buena para dar el inicio al plato de fondo que viene. Muy bien, entonces ¿cuáles son los ingredientes? Para la palta rellena necesitamos obviamente el ingrediente principal que es palta, pollo, que acá yo ya lo tengo picadito, está zancochado y está picadito finamente. Albergue y zanahoria, ya zancochado también previamente. Perejil picado finamente. Perejil. Así es. Papa hendado, cualquier tipo de papa blanca, canchada, blanca, perricholi. Picada hendado y zancochada también. Mayonesa. Sal y lechuga para decorar, simplemente eso. Excelente, entonces tenemos ya todos los ingredientes listos para empezar a preparar. Vamos con ello. Vamos ahí. Primero vamos a abrir las paltas por la mitad. ¿Cómo se abre una palta? Se abre por... Porque son cremosas generalmente, se puede aplazar por todos lados. Así es. Le damos un círculo a todo el contorno, abrimos la palta y luego de que abrimos la palta le vamos a sacar la pepa. ¿Con el cuchillo no? Con el mismo cuchillo. Con el mismo cuchillo. Le damos como un par de toques y solito va a salir la pepa. Así vamos a hacer para todo. Vamos a botar la basura. El otro igualito. Vamos a armar hoy día alrededor de cuatro paltitas para que alcance para todos. Una rica entrada, entonces, para que alcance para todos los chicos de producción. Así es, para que alcance para todos los chicos de producción. De ahí pelarlo. Lo pelamos y lo vamos a reservar para luego hacer el relleno y ustedes puedan ver cómo queda la toxina. Así es, Luis Enrique. Justo hoy día estamos cumpliendo un mes y nos traes este plato tan especial. Así es, este plato muy rico, muy especial para que le den la entrada, ¿no? Y ya más rato viene el plato de fondo para todos, un almuerzo, supongo. Pero que nos ponga la música, pues, porque yo quiero esta secuencia que se llama Alegre. Que se llama Asamela. Que me suma de la luz para poder escuchar. Ay, vamos pelando. Que se tiene que preparar así, no alegre. Claro, se tiene que preparar alegre las cosas para que salgan bien. Si no, no hay el gusto, no hay el gusto de la comida. Esto es muy importante. Claro, ustedes ya saben, toda la cosa que se tiene que hacer, se tiene que hacer con alegría. Siempre, ¿no? Luis Enrique, cuéntanos, ¿dónde se ubican nuestros amigos para que puedan llegar contigo? Para que puedan hacer algunos platos muy especiales. ¿De repente hay algún evento, algún cumpleaños? Y a veces las personas no saben cocinar y quieren cocinar. Pero es especial. Claro, ya saben todos, me encuentran en el metro de Ventanilla, en el área de Salas Bar, Comidas Preparadas, en el Facebook, Luis Enrique Flores González. Y también todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en su programa favorito, Como en Casa. Muy bien, entonces, mientras que nos quedamos acá con Luis Enrique, vamos a invitar a Chagimán, que ingresa por aquí. Este, a ver, a ver, hola, 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 gracias por el aplauso, la saco de... ¿Qué pasó? Este, oye, hace rato, hace rato que te estoy viendo, que maneja bien el cuchillo. Karencita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Feliz aniversario, por favor. Presente el día de hoy, gracias a Alfa Televisión, a todos los que me invitaron, gracias a todo el Perú, porque obviamente Chagimán está el día presente hoy día acá. Flaco, este es el cuchillo, ¿y este también tu cuchillo o no? Este es el gancho, este es el gancho. Uy, 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 flaco, ¿qué estás preparando el día de hoy? Hoy día vamos a hacer paltita rellena, ya he pelado las faltas, así que ahorita vamos a hacer el relleno. Karen, te veo así con una cara de Ambrosio, bravo, oye Karen. Para el relleno necesitamos la papa que les dije que estaba zancochada, vamos a vaciarla en el bol. ¿Tú quieres preparar falta rellena? Este, sí preparo, pero preparo falta rellena con huevo y lo mezclo con ceviche. ¡Hala! Ese es un dolor de estómago. Ese es una preparación a los Chagimán, o sea, reencontra los casos, quemado. No falta con huevo y ceviche, ¿no? Claro. Vamos a ir. Y para hacer, disculpa, para cerrar su vasito de leche pura, chévere. ¡Hala! Va acá. Ya, imagina cómo está ese. No le hagan caso a su imán, no le hagan caso. Luego de la... Así se van directo. Sí, ya está. No, ese es bueno para bajar de peso por si acaso, atención. Mejor que el laxante es eso. Después de la papa, alberga y zanahoria zancochada, el pollo deshilachado. Ahí está. Ya, y bien. Sobre todo con higiene. Por si acaso, por favor, en sus mamitas, en sus casetas, todo higiene. Claro. Está el guantecito. Sí, el guantecito con las manos bien, pero bien lavadita. Así es. Luego de ello, la mayonesa. ¡Qué rico! Mayonesa casera, ya saben, dos huevos, un zumo de olivú, aceite y sal. Como buena madre casa, Karencita, ¿cómo se prepara una...? ¿Cómo se llama esto? Mayonesa. Mayonesa. A ver, por favor. Dos huevos. Ya. Aceite. Ya. Sal. Ya. Limón, para que tengas entonces que es muy... ¿Es correcto eso, señor juez, o no? Correcto, correcto. Así sabe. ¿La ven que dice? Sí sé. La conoce. Lo que pasa es que me ha escuchado hace rato que le estaba diciendo. Parece. ¿Y así es? Oye, mi amigo que ha venido ahí para el velorio, ¿me puedes decir que venga, por favor? Uy, que... Uy, 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 uy. Estamos en su mensario, de verdad, que la estamos pasando recontra bacán, están los flores, así que a todos los amigos también que están en su casita, la van a pasar un día especial con nosotros, Karencita, por favor. Todos tienen que mandar los regalos, la flores, ¿dónde, dónde, dónde? Así es, aquí el programa, pero antes de poder continuar con el teléfono, que ya saben todo, que es el 522-2991, queremos conocer más a Shaggyman. ¿Quién es Shaggyman? Cuéntanos. ¿Cuál es? Bueno, mi nombre completo, mi nombre completo, por supuesto, mira, tradúcelo, ¿ah? Canapi claro para la palta, munaki, pichumeki, pitamanaki, punata, chamigunanapa rica, mayichar, que significa tu mañana feliz. Nada más. Por si acaso, mi nombre completo es Erika Staneda Mena, obviamente, ya haciendo música urbana hace ya más o menos unos 15 años acá. Me ha tocado, gracias a Dios, tener la dicha de estar en otros países, representar a mi país, ahora vamos a hacer un poquito de música locasa, música electrónica, te gusta la música electrónica, ¿no? Claro, yo escucho de todo un poco. Vete, para mí que te, tú le bailas, tú le bailas a Brizán, ¿no? Porque te gira con la nariz. ¡Qué malo! Me ha agarrado de punto, me ha agarrado de punto. Me ha agarrado de punto, me ha agarrado de punto. Oye, bacana, ya está, ya está, ya está. Ya está listo, ya hemos preparado el plato, las cuatro medias faltas ahí, así que vamos a echarle el relleno. Mientras que eche el relleno, sigue mal. Aguanta, le timblan a mano, ¿qué pasa, bro? Tranquilo, tranquilo. Los nervios, los nervios, los nervios. Tú también tienes una productora, ¿verdad? Sí, gracias a Farándula Producciones, a todos los amigos, ya sabes, eventos en tu casa, por ahí quieres un matrimonio, un suicidio o un divorcio, ¿ya? Farándula.p, tu solución, causita, no busques más, 655-5245, www.farándula.p, así facilito, ¿ah? Porque ahora Karen también ya firmó para mí, exclusiva de Farándula, ¿sí o no? Ah, listo. Ya. Hablas tan rápido que me mareaste, rapidísimo. Uy, a ver, a ver qué más falta, ¿ah? Ah, ya está, el toque de perejil, perejil. Ah, perejil, que estoy mala. El toque de perejil. Estoy mala en matemáticas, ya. Sí, sí, y ahí está la paltita rellena, lista para todos ustedes. Súper fácil, súper práctica, este plato de entrada para cualquier tipo. Ah, esta entradita para cualquier tipo de plato de fondo. No, 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 pero vamos a terminar en vivo, tiene que ser, tiene que probar una cuchara, por favor, señor, por favor, una cucharita, ahí, por favor, vamos a probar, Karen. El veredicto. No, primero las damas. Ay, ay, ay. Ay, gracias. Ah, no, mentira. Vamos ahí, a ver. A ver, ñam, ñam, a ver, despacito. Eso, levántame el boludo de la mosita. Ey, sí, oye, bailando. Con música tiene que ser. Como tiene que ser la mañana feliz, mamita, ya sabes, en tu casita pasa la recontra bacán. Ah, sí, es. ¿Qué tal? Y la verdad. No, no, yo conozco su gesto, no le gustó. Buenísimo. Pruébalo. A ver, vamos a probarlo. Está delicioso y en su punto. ¿Cuál me recomienda de las cuatro? Tiene un maldito, dos pingüetes, tú con la mátala. La que tiene más, porque veo que tiene sangre. Uy, uy, uy. Este me ha visto, ya me, ya me, a ver, a ver señora, uno, dos. Así que este plato muy especial de entrada, delicioso Luis Enrique, una vez más, número de teléfono para que... Claro, ya saben, cualquier tipo de contrato, 983735313, mañana no se pierdan, de una a dos de la tarde su programa, como en casa, con su chef amigo Luis Enrique, aquí en Alfa Televisión. Muy bien, nosotros vamos a presentar a Shaggy Man, porque nos ha traído un musical, Shaggy Man. Si da un musical, te voy a seguir comiendo, porque está buenísimo. Ya le gustó, ya le gustó. Bueno, entonces, aquí nos quedamos con este plato delicioso, gracias a Luis Enrique, y Shaggy Man viene con un... Todo el mundo va a bailar conmigo, así que toda la gente de la producción, señores en sus casas, por favor, esta canción es recontra los casas, como Shaggy Man, con tu causita. ¿Tú quieres bailar conmigo, sí o no? Claro. ¿Tú quieres bailar conmigo? Así es. ¿Tú no quieres? Pero yo bailo con él. ¿Sí quieres? Suéltame la pista, mamita, vamos a bailar allá, por favor. Oye, sí. Ay, ay, ay. Sí. Sí.